bueno pues iniciamos ya acá nuevamente ahí sí que alegría venir a disfrutar un rato a canche y ya venimos gracias a dios mira ahí sí que está bien rico se siente el airecito ya que te dije que hoy todo cambió ahí está la bajadera nos encontramos acá en las piscinas el manantial estamos cerca donde está el paso misterioso aquí del antito está entonces este lugar es muy bonito venir a echarse un baño en las piscinas la verdad que el agua de las piscinas cada me gusta porque no se mantiene estable sino que entra agua limpia y sale el agua sucia entonces así si calidad pues los niños están estudiando sí están estudiando no podemos traer los niños pero sí estos días también los voy a traer a pasear un rato también domingo sería bueno porque sábado no sé para ver si te va la hielera me dame el plato es y también nos acompañó elena este a lo cargar el papi vamos papi no ahí está la bajadera ahí está la ahí está no dejaron nada la palangana vamos 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 pues así vamos aquí si cero señal ahí abajo digo yo Boris no hay nada ah si hoy si está más calidad bueno pues miren ustedes venimos bajando acá este lugarcito es muy bonito para venir a hacer un poco de ejercicio y pues así que miren ustedes que chilero está buenísimo qué pasó qué pasó no tenemos suerte le jodió el ascensor se jodió si porque si le decimos que no hay no viene eso si no viene pero ya lo trajimos mejor engasar un atollito que había ascensado pero le digo vamos mañana pues pues vamos se atoró chico ¿cómo dice Andrés? pues sí bienvenidos a las piscinas manantial desde acá se miren miren hasta dónde se ve esto buenísimo miren ustedes ay Dios mío tantas cosas que hay en el mundo y a veces uno no sale o no conoce más bien y pues cuando uno sale se queda sorprendido porque dice ala está bonito aquí está la mata café miren bueno yo no voy a apurar porque ya me piede por allá tenemos berro si no estoy mal entonces este lugar es muy bonito para hacer ejercicio créanme que si uno viene algo gordito y Camila un mes aquí le digo que baja uno bastante ¿por qué razón? porque es una gran bajada y para subir créanme que está un poquitillo porque si está miren imagínense miren hasta dónde está desde allá bajamos miren y venimos y está alto ay bueno ahí van todo el grupo a venirse a echarse un baño con toda la banda buenos días buenos días buenos días buenísima cuidado chico cuidado chico pasemos ¿qué te va a pasar yo? 2 de 9 bueno llegamos llegamos llegadito es 7 de eso mira si va oye no hay parrilla aquí hay que esquilar 20 que está en la esquilada pero aquí a ver si aquí está va voy a esquilar vamos a ver Andrés vamos a ver vayan fue antes que nos ganan un parrilla un parrilla Marisa ¿qué tal? ¿cómo se siente? a la vez feliz a la vez que ya me cansé de trabajar sentía que de poca me iba a ir ya esperate las mil ajá ya no a ver que me va a cargar porque no se aguanta ajá no va ¿es tu primera vez que viene acá o no? sí primera vez primera vez primera vez que me va a conocer hasta acá pero ya había ido alguna vez a la cocina o nada nada con razón que hasta hoy se va a bañar con razón y mi dolor de rodilla no pues hoy sí hay que disfrutar fue ¿y usted si había venido aquí? ¿ni una vez también? solo pasaba sí yo también mi primera vez que vengo aquí como sí por ahí ajá le dije yo si no te vas pillado le dijo que no le dijo que está bueno es que se lo ponen al rato si la tiene en el trono va acá sí a ver si no trajimos cebolla ¿bien? ¿bien? ajá para ahí esta es la buena cepillada ¿eh? sí porque está algo sucio ajá ¿y ese agua es de donde cae? hasta acá en la piscina en la piscina si lo lavo aquí cae el aceite ajá o mejor hay que sacar un poco de agua todo el lavander eso sí para lavar para lavar la parrilla ¿qué es loco? 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 chico 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 que se va a cocinar allá donde hemos cocinado siempre ¿le van para allá chico? ¿le van para allá chico? bueno pues entonces vamos a continuar con lo siguiente